a ver muchachones vamos a pasar al segundo vídeo del canal si tengo dos aquí a reaccionar que me llaman la atención mismo se cambia de país ahora allí molesta por esto aunque no especifica de que pero igual no toco muchos temas de hoy y ahora quiero tocar un tema también me da la gana aunque hay otros temas que hablan de estafas puede ser interesante quiero hacer tantos vídeos que me quiera ir a mi casa que imbécil ya estoy en mi casa no me hagan que la propia amigo el día de ayer en su directo nos mencionó que será el último directo que iba a ser durante varias semanas esto porque es bueno porque se va a mudar de casa y no solamente de casa literalmente se va a mudar de país lo cual esto hace no es veis no es ver y se pasa por la cabeza de repente si se va a cambiar de casa y de país puede ser porque no estaba muy a gusto en su casa actual o porque se está buscando una mejor calidad de vida o puede ser una mezcla de ambas tras ya de estar ganando muy bien entonces éste puede darse ese lujo y por lo que yo sé la situación de argentina pues no es muy bonita que digamos complicado que ir a ser directos y que la única solución que ve que puede hacer directos es mediante de irl pero puede ser hasta porque tiene familiares quizás por la última experiencia que tuvo haciendo lo de irl es no 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 la vaya a cagar de nuevo aunque algunos dirán pero que tiene que vuelva a mostrar su cara si ya la mostró si ya la cago ya la filtró ella misma a ver a ver pero una cosa es lo que ha mostrado y otra cosa es que no sé que tú le des más más imágenes no a la gente que vaya a filtrar o sea con lo que ha mostrado de repente para ella ya es suficiente no 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 quiero más no quiero volver a cagar la que por cierto les he sacado un vídeo hablando de ese tema y estuve de acuerdo con algunas cosas que dijo juan guarnizo y pienso que uno tiene que tener cierta responsabilidad en el momento de que va a hacer sus irl sobre todo si nunca has mostrado tu cara entonces tienes que ser cuidadoso o no hacerlo más o menos hice una analogía del tema de la víctima y el delincuente porque yo pienso que tienen algo de relación que si tú haces algo por el cual tú sabes que corres un riesgo o sea estás bien al tanto de que puedes correr un riesgo entonces mejor evitarlo entonces si tienes parte de responsabilidad pues para mí esa es la esa es la analogía y esa es la lógica que haya personas que no se me acuerdo me chupan bueno la verdad y después no lo volverá a ser y esto más que nada porque tiene que pasar todavía tiempo en la mudanza porque es literalmente de un país a otro que tiene que llevar todo su equipo de trabajo su escritorio bueno 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 todos en cuestión y para eso necesita tiempo es por eso que mencionó que este estar mientras se está mudando no es como luisito comunica que cada vez que viaja pues él puede hacer sus blogs porque muestra su cara él aprovecha esos viajes para hacer sus vídeos entonces a él le va viento en popa porque precisamente es su contenido no de blogs en viajes entonces al bacán pero digo que no puede mostrar su cara sin irrealet más se arriesga a mostrar más más material será presente su último directo muy posiblemente del mes este último directo en unos cuantos días una semana y algo porque me voy a argentina y en argentina no voy a hacer directos porque no voy a hacer directos porque no voy a hacer directos en argentina porque para hacer directos en argentina tengo que llevar todo mi equipamiento que tengo acá si no entiendo en dónde está mismo se va para argentina o está en argentina es como que la mitad de mi equipamiento lo tengo acá y la mitad de mi equipamiento lo tengo en argentina que pasa porque no puedo llevar el equipamiento a argentina porque voy a hacer una mudanza entonces prefiero llevar la menos cantidad posible de cosas argentinas y tengo más espacio en la maleta para traer cosas después necesito todo el espacio a chile dijo ahora no ya como ha sido corto de este vídeo pues vamos a pasar al siguiente de aroji creo vamos a vamos a nuestra siguiente noticia la cual es sobre aroji y es que en cuestión la propia aroji el día de ayer en su directo se mostró bastante enojada esto porque bueno por una situación que ya ha venido ocurriendo desde hace meses desde hace tiempo y ya lo hemos comentado precisamente de personas que llegan a querer exponer la relación de aroji y alex vi o sea con unas tonterías realmente con unas tonterías porque o sea la propia aroji menciona que esto es absurdo ya que al final de cuentas lo que quieren hacer estas personas es inventar humores de alex vi o de aroji diciendo cosas como que alex vi está con tal persona que la vieron con tal persona o aroji viceversa no jodan se están inventando esas cosas o están teorizando de que a alex vi está con alguien más en que se basan para decirlo quisiera saber tendría que chequear no en twitter de repente está la respuesta está con tal chico cuando pues realmente los chismes aprendemos todos viendo la película mientras que se están diciendo que en este momento es que los están viendo con otra persona me han llegado de varias partes de varios lugares a mí está como elevándose en blanco y cuál es la razón para que les estén cogiendo hate a ambos no será por el clic de hace tiempo en el que alex vi no la trata muy bien que digamos a ahora allí pero tampoco por eso uno tiene que sacar conclusiones apresuradas de que el tal man es un maltratador que es una muy mala persona eso no no eso se lo dejamos a otras personas pero podrá ser por eso o por más caras que ha estado embarrada más que todo al hecho y pienso no puede ser no será ahora porque se está subiendo a la luna no yo imagino que en el momento que ya empiece con el canal a arrancar ya más al tanto o sea voy a estar más actualizada de todas estas cosas que están haciendo estos extremos no comprenderán que pues no han tocado mucho esos temas y las ganas pues no hay gente que se preocupa por nosotros y nos lo dice oye mira últimamente tal porque son gente sin pura vida son niños porque ya lo hemos comprobado porque yo contarte a personas para para saber todo el tema y por qué venía todo ese hate y tal y son putos niños son niños y ya les dije también la gran mayoría de los consumidores de redes sociales de internet y que es y que tienen sus como digo sus influencers sus streamers youtubers favoritos son nenes son niños son adolescentes oa lo mucho tendrá sus 18 años no te sientas identificado y no me arrebatas con que no pero yo tengo 20 no proyecto 95 ok tú puedes tener esa edad pero pero habrá la mayoría que son más pequeños son los que están ahí pendientes que son chamacos eso es lo que yo lo que yo veo y lo que he buscado también en fin en fin entonces ellos como no son lo suficientemente maduros o se sienten los muy bacanes los muy chéveres como como podemos decir acá pues están de trolls están de re jodidos de pesos y dan ganas no dan ganas de mandarlos a volar a volar o sea ya con su mamá con su papá oigan este control a su hijo y a los que más que les puede caer el pelo es a sus padres se les guía a sus padres y probablemente sus padres son los que se queden en la puta rima por intentar pagar una indemnización tremenda así si sale la denuncia en plan si queremos si es así como desarrolló ojalá que les caiga la denuncia a esas personas que están que joden y joden porque aburre aburre la verdad tener esa clase de audiencia tiene esa clase de personas indeseables y a quienes estáis atacando son dos personas que vean juntas vale ya vivimos juntos estamos todo el día juntos de las caseras trabajamos de lo mismo por lo cual tenemos la ventaja de que nos vemos más que cualquier pareja en general sí ella en una habitación él en otra terminan de hacer lo que tienen que hacer y de ahí hacen sus cosas como se les venga en ganas se van a comer sonar la gran vida que chévere que chévere ha sido una pareja aunque las contras que podría este equiparar esto aunque ellos ya viven ya conviven es distinto pero una pareja que recién se está como quien dice adaptando se están conociendo eso no saldría bien porque si como se ven diario aunque eso depende la verdad es depende de cada persona hay mucha gente que dice que se aburre de ver a su para su pareja todos los días hay otras personas que prefieren verlo interdiario hay otras personas que prefieren ver entre dos a tres veces a la semana hay otros que una vez a la semana y otras que hasta más más tiempo todavía pero hay otras que pues sienten que se enfría así ya es depende de cada uno no hay una verdad absoluta es depende tu crianza depende tus no sé tus experiencias o como este como tú veas la vida normal y corriente y la chica y el chico no sé si os habéis dado cuenta vale pero estamos con el día los dos y hablamos y estamos juntos y claro si de repente me lleva un mensaje de una persona diciendo que yo en equis momento estoy con otra persona y en ese momento es que tienen la ventaja de que no les pueden hacer esa cagada de avisarles que alex me está citándose ahorita con no sé con macarena y luego ella lo corrobora en menos de un minuto alex dónde estás aquí amorcito chiquitri diferente fuera que cada uno viviera por su lado no va a creer nadie me entendéis no va a creer nadie nada y mucho más sabiendo que encima a raíz de vuestro comportamiento nosotros estamos pero para empezar cómo es que dieron con su número o sea para avisarle de esa forma no porque está diciendo que estaba recibiendo mensajes ante comunicación entre nosotros y no con el resto de personas seguidores personas cercanas estamos todo el día hablando que sí con los amigos de este tema que sí con amigos que sí con gente cercana que sí con seguidores y si os dais cuenta si os dais cuenta el hecho de que nosotros tengamos más comunicación de lo normal y también hace que nosotros no tengamos ningún problema básicamente lo que está queriendo decir al último es como tiene más tiempo juntos como tiene más tiempo de conocerse pues se tienen más confianza se conocen muchísimo que hace uno que hace el otro que le gusta que no le gusta aunque pese a eso no que pasó de ese problema el cual el señor dallas dio su opinión pero vemos que nadie nadie está segura al 100% y ojo con esto no estoy queriendo decir que este efectivamente alex vía y les estuvo haciendo algo este como lo de lo que lo que lo hacía la gente que lo seguía no sino que tienen sus altas y bajas se vio mal se vio mal obviamente pero si los haters pues son la gente que está tratando de sabotear los que estaría yendo contra la pared contra el suelo cuando ellos están juntos no les pueden hacer esa cagada no decirles que está en tal sitio porque están ahí salvo sea cierto y los dos trabajan juntos no se permiten tampoco salir mucho más será porque su trabajo es estar en casa y es bastante absurdo realmente tratar de romper su relación con este tipo de mentiras claro que es algo que le ocurrirá a todas las personas famosas pero bueno no es cierto es que no es que te imagino que o sea que toda persona famosa con su pareja tiene que tener cuidado de esta clase de gente que que cagada con esa gente en serie en serie a percierto les dije que yo nunca me indignaba nunca me molesta con eso a lo chiquita nada más ya volví en sí a seguir haciendo lo que tengo que hacer pero pero no quita que si me parezcan este súper mal y súper cuestionables esas personas que existen es que ya de por sí viene creciendo desde hace el tiempo para acá pero en cuestión respecto a este tema ahora nada nada muchachos interesante me enteraba este chisme qué es lo que piensan de este barullo tanto el tema de animo con el tema de el más grave obviamente el nivel de aroji con alex b porque aquí ya se está metiendo a personas quién y quién sabe de dónde diablos habrán salido no pero si algo que sí tengo bien claro casi claro es que se tratan de chamacos de chamacos de jóvenes de adolescentes no sé no sé está por tema de crianza no quiere decir como está que estos nenes estos adolescentes vayan a ser unas malas personas más adelante porque creo que es tema de la edad también yo cuando he sido más chamaco como decía más joven hecho bobas pero bueno en esos tiempos no había nada de tecnología o no habían estas cosas no del internet de youtube y no sé no creo no creo porque también era bien tranquilo en la escuela de punto entonces si de todas formas si tiene que ir es acompañado de la crianza que tan buen padre o madre está haciendo para tu hijo no que le estás consintiendo que no le estás consiguiendo que le estás autorizando que no le estás autorizando y ellos pues este influyen en otros chamacos entonces también eso también está mal no pero es inevitable a veces tú puedes ser un buen padre y este se está descarriando un poco por las malas juntas pero si tu forma es la mayor como que dice el mayor porcentaje de responsabilidad y como padre ya en fin en fin muchachos espero que les haya gustado este vídeo sin nada más que decir los invito a que señalan a mi twitter mi Instagram que leen su poderoso like nivel ultra distinto los quiero un montón hasta la próxima